La suma a más de 500 organizaciones en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Son 500 organizaciones trabajando en 16 estados del país, unidas bajo un mismo mandato y 12 principios. Y también fue el bienvenido también a la gente de personas de otros estados, del interior, y también me impactó mucho ahora afuera como la declaración del estado de cogenres también, y me impactó diciendo que así como un reto de recuperar el tejido social del país. Y también vi también las declaraciones nuevas de otros estados también. Hemos logrado consolidar más de 240 desigualdades a nivel nacional, y muchas ya se han comenzado en humildad. Adicionalmente, el trabajo de esta coalición ha logrado identificar patrones de todos los estados producidos de la corrupción y economías indígenas, logrando en el proceso recaudar datos importantes que le permitirán a la sociedad civil y otros actores graves como la cooperabilidad internacional, tener una perspectiva más amplia sobre la dimensión y complejidad de la corrupción y el crimen organizado en Venezuela. En los últimos dos años, la corrupción se ha vuelto un obstáculo para el desarrollo de Venezuela. ha contribuido al incremento de la pobreza, ha determinado las instituciones democráticas, ha profundizado las desigualdades en la sociedad, e institucionalizado la opacidad en todos los niveles de la estructura del estado. Según el índice de la percepción de corrupción y transparencia internacional de 18, Venezuela ocupa la posición de 168 de 180 países estudiados. Esto lo coloca.